Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Horizon Zero Dawn y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo que si no lo habéis visto lo tenéis en la parte super derecha de vuestra pantalla y es una pequeña notación también sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa y bueno nos encontramos en las ruinas buscando el control maestro para destruir a Hades creo que se vienen cositas bastante interesantes la verdad y vamos a ver porque el final del juego pinta interesante creo que estamos ya cerca del final del juego ese doble salto creo que como digo estamos ya cerca del final del juego no debe quedarnos mucho, pensaba que se mataba donde? para la izquierda vale y chicos los que estáis aquí viendo el vídeo muchas gracias por seguir apoyando a la serie que ya sois poquitos los que estéis viendo los últimos capítulos y deciros que si no estáis suscritos todavía aquí abajo tenéis el objetivo de suscripciones que cada vez estamos más cerca me gustaría llegar al objetivo antes de que termine el mes de junio a ver si fuese posible que creo que sí así que si le dais a seguir me ayudáis un montón no loca colócate para la izquierda vale por aquí no es y si subo por ahí si subo por donde? por aquí? vale madre mía parece esto a la Assassin's Creed de verdad como me trolea el juego en plan metelo abajo ay no que por aquí no era mi pregunta es ¿me encontraría enemigos aquí también? ahora me tengo que ir para acá mmm esto no tiene pinta de que aquí haya nadie aunque sí que es verdad que no sé si os acordáis pero estaba todo muy bien protegido voy a recargar ya que he vuelto todo esto no puedo recargar más bueno tenemos todo más o menos recargado lo conozco no tuvo tiempo ni de desempacar son sus diarios los diarios de Elizabeth están todos destruidos escanealos el foco puede reconstruirnos pero va a tardar puede que sea potente para nosotros pero su motor es pequeño y limitado ¿cuánto tardará? días semanas años céntrate en detener a Hades y alargar el futuro y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos vale no puedo escanear más nada por aquí no es por aquí para arriba el despacho tenía salida con vistas ¿qué es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? soy Charles Bronson registro esto seis horas después del despliegue final de Gaia Prime esta mañana un sello del puerto de acceso tuvo un fallo los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de dos milímetros pero este se cerró dejando un hueco de diez suficiente para causar una fuga de energía suficiente para que el enjambre detecte esta instalación suficiente para que descubran y destruyan Gaia suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado a menos que los serbos se reactivaran de forma manual desde el exterior ahora pasaré a una grabación del suceso yo no pienso salir ahí no me apunté para eso o enviamos a alguien fuera o todo esto será en vano Liz debería tomar la decisión ¿cuándo piensa venir aquí? dijo que en cinco minutos ha salido ella ha salido ella vale chicos he reparado el sello Gaia cierro del sello a 1,4 milímetros confirmado Elizabeth no conseguiremos que vuelvas a entrar es imposible el enjambre está muy cerca en serio está bien se sacrificó ella Gaia está lista una vez más cerca ella se encargará del resto esa es su función pero no así a mi tanto que chicos ya lo sabéis no se me da bien esto no me gustan los finales así que dejémoslo bueno que te vaya bien Liz y nos veremos claro cuidaos mucho vale Liz estoy conforme quiero ir a casa adiós se sacrificó por salvar el proyecto la última transmisión de Elizabeth Zovec lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta y todos estamos en deuda con ella ¿Aloi? se fue se fue de verdad sabías que no podía haber sobrevivido y sus logros eran más que excepcionales mientras otros discutían ella asumió la responsabilidad solo ella pudo hacerlo era mejor que ellos yo no he dicho eso pero lo era admítelo sin reparos piensas que era mejor porque era inteligente porque diseñó Sir Odon pero no entiendes lo importante su grandeza radica en el sacrificio dedicado a los demás por todos por los que estaban por venir no su creación no podía fracasar confundes la voluntad con los sentimientos no es así ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase le enseñó a Gaia a sentir cuidar sacrificarse creer en la vida y así combatir la desesperanza si no fuera por esos sentimientos la vida habría acabado ni tú ni yo existiríamos tu argumento es sólido lo siento mucho dijo que quería ir a casa tal vez ¿qué? nada hay que seguir vale tengo que subir aquí arriba voy cogiendo los registros de voz porque si luego lo tenemos todos pero ya os digo chicos como dije en otros vídeos que no me voy a poner a escuchar absolutamente todo porque entonces esto sería eterno tenemos aquí hasta el pasado mañana al final los audios y las cosas que son súper importantes esto te ayuda a seguir más con la historia pero los que son súper importantes el juego te hace escuchar los sí o sí vale por aquí vale tenemos que seguir buscando bueno seguimos buscando el control maestro de la de aves ahí enfrente donde estábamos ahora mismo donde hemos empezado me acabo de salvar no sé ni cómo me acabo de salvar no sé ni cómo ah que no puedo saltar ahí pero se ve unos salientes tío no lo entiendo había unos salientes vale madre mía hay alguna vez que pego unos saltos de 3 kilómetros y hay otra vez que paga los saltos y como que vuelve para atrás a ver parece que saltaba atrás es una grande aloy vale tengo que subir por aquí no esos salientes la solución este me interesa pero me tengo que ir es por aquí no ah o no es por aquí voy a saltar ahí enfrente a ver si llego sí esto es más rara no me dejaba agarrarme ningún saliente ni hacer nada por aquí o sí no tiene pinta no estoy perdiendo no se va me tengo que ir ah allá arriba vale hay algunas veces que los caminos son un poco trambólicos eh digo creo que estamos muy cerca del final del juego seguramente este sea creo que yo que el penúltimo capítulo están todos muertos cuando abrí la escotilla a corriente entró desde este lado porque no había nada de aire dentro de la sala pero los alfas estaban ahí no te subas a la sala de control tú dale loca estoy fuera del control principal permiso alfa anulado que coño es el permiso omega oh no personal alfa siento alarmaros pero tenéis que escuchar vale lo que voy a decir esto no es fácil veréis la cosa es por favor dejad de intentar acceder al sistema veréis la cosa es es no ha sido un pelo de este lo que quiero decir es que es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después esos inocentes hombres libres de culpa y mujeres también les daremos conocimiento como si fuera un don ya hemos hablado de esto apolo posee más de tres mil medidas de seguridad no es un don es una enfermedad ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad nuestra enfermedad no no podemos y no es tarde sobre todo si hacemos un sacrificio no tiene por qué ser así ya lo es Samina lo hice hace tres minutos he purgado apolo ya no está nada hasta la última copia sacrificio no es un sacrificio es la erradicación de la cultura puto grillado milenios de cultura lo siento de verdad que sí pero para proteger a los inocentes otros inocentes deben morir alerta de emergencia de final con dos de aquí lo saúl que hijo de puta los ahogó él los mató a todos así que es por eso por eso estábamos sumidos en la ignorancia por un futuro inocente libros de culpa y los sacrificios en el anillo del sol todo lo que esta gente logró el conocimiento de los antiguos se esfumó se convirtió en polvo y se dispersó en la nada lo mismo que los alfas no ni en polvo ni en la nada algunas cosas salieron mal pero lo lograron nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos lo que lograron fue grandioso un monumento al olvido no al olvido a la esperanza silence sabía yo que no me fiaba del test de ese vamos a ver que no te subas a la mesa venga el control maestro que pequeño es ahora solo tienes que matar a Hades con él vale volvemos al taller de silence no se porque me esta pareciendo todo muy tranquilo y no me fio un pelo sigo diciendo desde el principio que no me fio del silence es este o sea somos dos y no me fio de la mitad de la cuadrilla no puedo bajar por esta cuerda a ver me la voy a jugar vale me la jugué y me salió bien vale ¿es por aquí? ¿dónde me tengo que ir? es que ya no me no me indican nada tío como por vale creo que estoy bugueando el juego y estoy pasando por zonas donde no debería poder pasar y vuelvo a decir no me fio de silence y me esta pareciendo todo demasiado tranquilo y eso no me da buena espina voy a cambiar de flechas por si acaso no me fio no no yo creo que él es Hades hace un tiempo reconocí mi implicación con los eclipse pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa lo cierto es que siempre estuve allí encontré a Hades Saloi enterrado en la montaña atrapado en el titán destrozado y le serví prometió conocimientos y me los concedió no tienes ni idea de qué cosas y a cambio ayudé a crear los eclipse ayudé a crear una secta un ejército a sus órdenes ¿por qué me cuentas esto ahora? porque tu éxito depende de que lo sepas cuando encontré a Hades lo primero que quiso conocer fue la aguja no Meridian la aguja ¿y eso por qué? la aguja fue creada por Gaia ¿qué parte de Gaia? Minerva el módulo del código Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo sí según lo que hemos descubierto esa es también mi conclusión así que los eclipse los robots resucitados son solo un medio para un fin un ejército para tomar la aguja sí para que Hades pueda volver a exterminar la vida a menos que lo detengas ¿cómo lo detengo? ¿cómo lo detengo? a la cabeza a la cabeza de Hades y ensartarla exacto ah sin problema silence ¿a dónde irás? a otra parte y a todas partes queda por descubrir antes de que el mundo acabe ¿y esto qué? te lo dejo a ti claro en realidad siempre ha sido cosa tuya yo solo me estaba entrometiendo pues pensaba yo que era malo pero no fabricar lanza que fácil se fabrica que aparece de repente de la nada arma poderosa recuperada debo contarle a Vaz que los Eclipse están a punto de atacar después de lo que pasó con Terval sé que defenderá a la ciudad pero la aguja vale pues tenemos bueno el 34 loco sé que la misión va a ser la misión va a ser increíble me sale el mapa de Gaia Prime no como puedo como puedo subir aquí estoy aquí tenemos que ir a donde aquí vale pues hacemos un viajecito rápido vale pues estamos ya cerca del Palacio del Sol y he aprovechado para ir con un mercader viendo todo lo que he hecho hemos vendido un montón de cosas hemos comprado un arco nuevo he comprado un poquito de pociones de vida que tenía pocas y el nuevo arco tiene un poquito menos de daño para las flechas normales pero tiene más daño para las flechas de fuego que son las que más suelo usar así que vamos a probarlo a ver qué tal ya que se acerca el final del juego a ver qué tal nos funciona este nuevo arco vale no sé si se viene ya el final del juego supongo que no que aún quedará por lo menos una hora de juego creo yo vamos a hablar con el Rey Sol vale venga Aloe ¿qué te trae a Meridian? peligro Helis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse atacarán pronto desde el oeste con un ejército de antiguas máquinas de guerra pero eso no es lo peor traerán una mente con ellos un dios demonio máquina como quieras llamarlo su nombre es Hades y Meridian no le interesa nada quiere defender la aguja y si llega allí enviará una señal y despertará más máquinas antiguas más de las que podríamos derrotar todo se perderá no podemos dejar que ocurra intento entenderlo pero mi responsabilidad es Meridian Meridian no es su objetivo Abad tienes que defender la aguja quizá la vanguardia resplandeciente sí que vayan a la aguja Eren conoce a Aloy no lo cuestionará y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste desde allí podrán proteger Meridian y la ardiente donde está la aguja Aloy permíteme disculparme por mi comportamiento anterior después de lo que ocurrió con Ersa estaba estaba confundido si vamos a luchar juntos a vida o muerte prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas eso está hecho siempre que no vuelvas a confundirme con ella hasta un rey puede aprender una lección muy bien me alegra dejar eso atrás bueno llevará tiempo preparar las defensas por favor dime que sabes de nuestros enemigos dímelo todo no sé si es todo pero te diré todo lo que pueda vale hablar con Marad el intachable ahora estamos preparando lo que sería todo para un hipotético combate final donde supongo que intentaremos derrotar a Hades con discreción el pánico en la ciudad solo creará un enemigo más y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja enviamos un aviso a todos los rincones del solminio nuestros aliados ofrecieron su acero algunos por Meridian otros por Skirlas pero muchos por ti en tu nombre por mí no seas tan humilde supongo que ya solo queda esperar el ataque exacto no es una sensación que me guste pero los vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste así que si tienes algo que hacer en otra parte aprovecha este momento si no he puesto a tu disposición los aposentos de Olin Delverson puedes dormir allí si concilias vale descansar antes de la batalla final y luego tenemos opcionales que son revisar revisar cosas revisar esto es para descansar tenemos para revisar aquí los preparativos y para revisar los preparativos de la aguja pues voy a ir a revisar los preparativos creo yo vamos a ver que nos cuentan ¿por qué tenemos que salir? todo el resto se están reparando archivos de los de la doctora Sobe voy a revisar esto porque creo que el combate final como lo ha llamado la batalla final será prácticamente el final del juego y quiero dejar las cosas más o menos preparadas antes del final vale por esta puerta está cerrado es por aquí sí pero se abre o por favor insertar música de ascensor loco pero esto va o me está trolleando el juego ahora madre mía acá ha bajado al infierno pero Pero loco, ¿dónde está bajando esto? ¿Se voy a bajar a la inframundo? ¡Qué guapo! Esta zona no la conocía. ¡Oh, mira el ascensor! Vale. No, de brazos cruzados no tengo cosas que hacer. Verdad. ¡Vamos a permitir que los hostels se lleven a la inframundo! Te dije que vendría. Lo dijiste, Pep. ¿Pero has tenido tiempo de curar tus heridas? Sinceramente, si lucho, seguro que será mi final. No te preocupes. Se lo dejaré a los otros Nora, en la aguja. Traje suministros en su lugar. Los Karya me han nombrado intendente honorario, sea lo que sea eso. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloy, cuando entraste en la montaña, ¿te dijo la diosa lo que pasaría? No, era necesario. Sé que podemos vencerte. A lo mejor sí. No hay sombras al sol del mediodía. Sabias palabras. Vale, pues estos son los preparativos del risco. Este sitio no podría ser más distinto de la tierra sacada. Ese loco Oserán quería matar al rey sol, pero la cabalgamáquina se lo ha impedido. ¿O es esto? Bueno, esto es un arma pesada. Este objetivo ya lo tenemos hecho, ¿no? No sé por qué no me lo detecta. No lo entiendo. Voy a hablar con esta, ¿verdad? Así que tú debes de ser Aloy. Creía que habría más de ti. ¿Más de mí? Más grande, supongo. Más engranaje que ruedecilla. No me malinterpretes. Estás bien construida. Todos los Oserán tontean en el momento más inoportuno. ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado. Petra Forjadora. Vengo de la banda libre. Volveré con la próxima tormenta de arena. Marad me pidió que revisara el arsenal de la ciudad. Los cañones han envejecido bien, pero los he limpiado para que rujan de verdad. Gracias, Petra. Te dejaré terminar. Trabajar con integridad no cuesta nada. Cuídate mucho, pelo de fuego. Vale, ahora sí. Esta zona revisada y ahí tenemos un arma pesada que supongo que podremos utilizar en el combate. Y ahora vamos a revisar la otra zona que está por aquí. Madre mía, la pasada de escalera y de subida que hay por aquí. Se me van a poner las piernas fuertes, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Tenemos que subir una montaña entera haciendo cosas por las escaleras. ¿Y esto que no podían limpiar las plantas del camino? Hacer camino despejado. Loco, llevo un minuto subiendo. ¡Qué barbaridad! Si fuese yo en la vida real ya estaría fatigado. Por eso no sé dónde se va. Es la primera vez que estoy aquí, ¿eh? Ahí tiene los pulmones de... de un maratoniano. Vamos a hablar con estos. ¿Se me deja? ¡Hombre, es barro! No, no te postres. La ungida no le gusta. A ella tampoco le gusta que la llamen ungida. Es muy importante tenerte aquí. Te di mi palabra. Hablando de Meridian, ¿qué te parece? He visto... muchas cosas nuevas desde que te conocí. Te lo agradezco. ¿Var, qué pasa? ¿Quieres saberlo? Bien. Estoy en una tierra muy lejana. Defiendo una ciudad limpia como nunca antes he visto. De algo que no puedo ni imaginar. Y tú, después de lo que ha pasado, de lo que has hecho. Siento que debo ponerme de rodillas y alabarte, pero sé que no quieres eso. Vaya, lo estás pasando mal, ¿eh? Gracias por impedir que los Nora se postren. Es lo único que me faltaba. No seas tan dura. Se han unido a esta lucha porque la ungida se lo pidió. ¿Por eso has venido tú? No. Yo habría venido solo para verte otra vez. Y debemos luchar contra un diablo metálico porque la diosa lo dice. O porque tú lo dices. Creo que la diosa y yo coincidimos. Nos alegra tenerte aquí. Y a mí. Vale. Yo creo que con el bar este hay temas, ¿eh? Aquí hay temas, pero vamos. Ed, 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 y escúchame. Volvemos a prepararnos para un combate. Solo que esta vez los malos parecen mejor armados. ¿A qué nos vamos a enfrentar? No estoy segura. Pero nos enfrentaremos a muchos y tienen máquinas. Si nos sobrepasan, no solo va a caer Meridian, sino también el mundo entero. Eso es... grave. Un combate de los buenos. ¿No, chicos? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡La primera en la línea! ¿Y por qué? ¡Hacemos un hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con fuerza para que no podamos más! ¡Eso es! ¿Oyes eso? Nadie pasará por encima de la vanguardia. Hemos venido por Meridian. ¡Lucharemos por ti! Ersa estaría muy orgullosa. Solo si ganamos. Vale. ¿Y qué más tengo que revisar? Por aquí. Tanto como el árbol más alto. ¡Sona! Cacique, se... Se te ve incómoda. Este no es lugar para los Nora. No es lugar para mí. Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza. Pero mi sitio está en la tierra sagrada. Aquí la maldad me punza como una punta de flecha. Siento ponerte en esta situación. No lo sientas. Llegará a su fin. Mi lanza. Mi palabra. Vale, pues... Todos los lugares defensivos están... Controlados. Voy a venir aquí. Todos los lugares defensivos están controlados. Tenemos varios ejércitos. Tanto de los Nora como de Meridian. Tenemos una zona con vida y con munición. Nos han dicho. Tenemos cañones que nos van a ayudar. Tenemos ahí una armatocha también que supongo que podremos usar. Aunque normalmente tiene pocas balas. Pero bueno, nos puede venir bien para, si no derrotar, bajar un poquito de salud a algún enemigo. Creo, chicos, que por aquí lo voy a dejar el día de hoy. Porque no quiero ir a descansar o a dormir a la casa de Odín. No vaya a ser que al dormir empezamos ya la próxima misión y no quiero empezarla ya. Así que nada, chicos. Mientras que voy de camino para allá, lo voy a dejar por aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy ha sido un vídeo bastante tranquilo. Sin combates y sin mucho que hacer. Pero con mucho de la historia. Que es lo que al final a mí me gusta. Y es lo que más me está gustando del juego, su historia. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo. Que tenéis aquí el objetivo de suscripción es que os queda muy poco para llegar. Y nos vemos en el próximo vídeo que seguramente sea el final. Así que no os lo perdáis. Adiós.